Mostrame tu apachurrao, que lo quiero conocer Mostrame tu apachurrao, que lo quiero conocer Para cuando yo me jace por ahí tarde a mi mujer se depora Por ahí él llegó, por ahí él llegó La cúcara chapa el nido, entra por un agujero La cúcara chapa el nido, entra por un agujero Así entraré a mi palito el apachurrao Por el suelo del estoray, por ahí él llegó La cúcara chapa el nido, entra por un agujero La cúcara chapa el nido, entra por un agujero Que en las calles de remedio se me comen yo a parar En las calles de remedio se me comen yo a parar Al ver ese apachurrao mi caballo No ando más se depora, no es el mejor Se depora, no es el mejor Esa que va por ahí, bailándote al apachurrao Esa que va por ahí, bailándote al apachurrao Ya se pasa una palita en tolo Y apachurrao del esporay El mejor del esporay El mejor del esporay La profe que le enseñó a bailar también le falta La profe que le enseñó a bailar también le falta A ver más apachurrao la cabeza Y no la espalda del esporay Hoy es el mejor del esporay Hoy es el mejor Bailé distinto muchacha Me va rápido esas piernas Bailé distinto muchacha Me va rápido esas piernas Ya duele ya apachurrao Vuelva a ser